La verdad, lo disfruto más con sus caras. Eso es lo que lo adereza. Esta señora y mía. Oye, pero Arjona, o sea, vamos bien, ¿no? O sea, igual ya cantaste una de Arjona, igual. En la vida, pero es que no fue voluntario, pues, que me la aprendí. Pues sí, es que... Viven en nuestro sistema. Sí, 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 hay veces que abres la tapa del baño y suena la de moda. Exacto, o sea, estás en un restaurante o estás en el taxi, pues suena y... ¿En la del taxi? Sí, eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave, ¿no? No, tampoco tanto, tampoco tanto. Es que yo me aprendo todas las malditas canciones, aunque las odié todas. Pues sí, yo también, eso es horrible, eso es horrible. Bueno, vamos a dar paso a los espectáculos. Espérenme, me están diciendo que este collar está pegando, me están hablando aquí por el chícharo, perdón, cocas. Pero ese fue el collar muy precioso. Bueno, les voy a decir una nota, vamos a ponernos serias, porque esta nota no está ni chistosa ni entretenida, porque por medio de sus redes sociales, la youtuber Mary Wink... Mucho, mucho, mucho cuidado, porque esto sucede aquí y en todas partes del mundo. O sea, gente que está buscando, todos tenemos cierto vacío interior. Entonces, hay mucha gente que se aprovecha de la vulnerabilidad o de la inestabilidad de las personas, y entonces llegan con esta seguridad y diciendo, es que claro, tu herida y no sé qué, y la chica... Y entonces se dan cuenta de quién está vulnerable, y entonces van con este choro de abre tu corazón, de mira, yo con este poder del sensei, y muchas veces son charlatanes que nada más están buscando eso, y eso pasa muchísimo, que además manipulan a través del sexo, y por eso ha habido tantas sectas en el mundo, como Ranier, como un montón... Charles Manson, incluso. Koresh, el de Waco, Texas, que entonces tienen millones de hijos, y entonces todas las manipulaciones a través del sexo, y solo son güeyes enfermos que están tratando de hacerse de más y más y más mujeres. Creo que además lo está haciendo muy bien, porque si ella recomendó en su momento, en sus redes, que iba a ir a este curso, y ella se dio cuenta de esto, hacer este video y decir, oigan, yo lo recomendé, esto está mal, se está haciendo cargo, lo cual me parece súper importante, y que tome las instancias que tenga que tomar, pero es cierto, como dice Mariana, todos tenemos alguna piececita rota, y estas personas que además sí son estos líderes natos, lo saben identificar, y entonces te atacan, y te hacen de repente sentir que tengas una autoestima alta, te sientes querido, te sientes escuchado, y ahí es de donde te manipulan. Entonces, bueno, pues me parece muy importante que haya tantas personas, tantas mujeres, que estén compartiendo exactamente el mismo modus operandi de este señor, para que se termine como tantos que hemos estado escuchando, y bueno, y que por supuesto que tomen cartas en el asunto las autoridades. Y no solo sobre él, o sea, hay muchos casos de otras sectas que operan más o menos de la misma manera, o no necesariamente sexuales, pero que sí acaban con tu autoestima, y te aíslan de tu entorno y de tu familia, entonces que alguien como Mayra Wink lo esté diciendo, es importante, porque sí la escuchan todas las generaciones, que son los que van a caer en estas sectas en 3, 2, 1, entonces también está bueno. Y el compartir cómo es que actúan, también es importante, porque de repente es como, claro, él llega y te dice, no estés cerrada esa app, pues a lo mejor tienes razón, ¿no? Claro. Y no, y en realidad su fondo es otro, y no le interesa que tú te abras al corazón y al universo, en realidad son sus asquerosas intenciones. Ay, pues qué fuerte, está muy fuerte. Hay muchos escándalos ahí entre los youtubers, que yo me los he hecho todos por mi hija, pero sí está grueso, ¿eh? Ha habido cada cosa este año, han salido, o sea, ha destapado una cloaca asquerosa. Pero hablando de cloacas y de vidas así, que nos llaman mucho la atención, yo imagino que Mariana no te has perdido un capítulo de esta bonita serie, la telenovela moderna de Nosotras las Señoras, Luis Miguel, la serie, terminó. Cada domingo, mira. Terminó ayer y terminó, y perdón, pero daba igual si se acababa, si seguía, porque estoy bien chafando. Oye, ¿pero ocho capítulos? Sí. Muy poco más. Sí, güey, yo ni sabía que era el último. Y después, ¿cómo es? A mí la verdad es que me perdieron como por el capítulo cuatro. Pero fíjate que estaba pensando que sabes que sí es brillante, o sea, de repente Luis Miguel dijo, vamos a hacer una serie de mi vida, mientras yo estoy vivo, ¿no? Y puedo irles contando la historia que a mí me dé la gana. Claro. Y entonces ahí en el capítulo, mira, era una pobrecita, una víctima de la circunstancia. ¿Es víctima? Es súper víctima, pero es genial que tú cuentas tu historia de, ay, pobrecito, mi madre. Y nadie puede irte a decir, oye, pues no es cierto. Espérate, no, espérate, así no fue. Es su versión, y él mismo se protege diciendo, esto es ahí una embarradilla de la realidad, y no sé qué. ¿Genio? Pues genio, y no, porque la verdad es que esta segunda estuvo bastante floja. Ya anunciaron que sí va a haber tercera temporada. ¿Ah, sí? Sí. Pero ahora, ¿qué nos van a decir? Spoiler alert, se tiene que poner un tupé, ¿no? O sea, ¿qué les digo? Nada. ¿Qué tanto? Ya, ya no está guapo. ¿Por qué ya no está guapo? Pero tiene un sabonete que está... Pero bueno, se abordó la ocasión en la que se filtró a la prensa la desapareció. Pagarte tu serie, organizarte tu serie, contar la historia que tú quieras. Pues sí, y se ve que le encanta manejar a toda la familia, ¿no? Se ve, se ve, claramente. Pero él es víctima todo el tiempo. Pues sí. O sea, porque entonces que lo truena a la otra y lo ves triste. Que se le va el hermano y lo ves triste y hazte cargo con un carnal. Sí, y aparte pon tú que sí viví una infancia muy dura, pero bueno, ya somos adultos y nos hacemos cargo, ¿no? Yo digo. Bueno, no sé. Yo estoy contigo, Luismi. El sol. A ver lo que hagas. El sol. Estoy contigo, sol. Oye, parece ser que se armó la... La rebambaramba. La rebambaramba. Porque algunos chinos, que eran megafans de la serie Friends, y lo que sucedió es que luego de que el jueves se estrenó el capítulo del... Y ya. Y ya se fue. Ya, Lolita, ya. Todavía no. Adelante, Mariana, cuéntanos. Cuéntanos, Mariana. ¿Qué opinas de Friends? ¿Cuál es tu personaje favorita? Ya se fue. Ya, ya, ya. Por favor, ayúdenme. No sean así. Es lunes. Es lunes. Más, pero extasiado, emocionado. ¿Quién? Increíduro. Ah, sí fue como reaccionó Eugenio Derbez al ser testigo de que después de 23 años el Cruz Azul ganó la Liga MX. ¿Esas tijeras qué era? ¿Para cortarla con el equipo? ¿Por qué tenías unas tijeras ahí, Eugenio Derbez? Bueno, no importa. Vamos a ver memes de lo del Cruz Azul. A ver qué. Nuestros hijos ya no entenderán cuando hablábamos de Cruz Azul. El fútbol mexicano no volverá a ser igual. Gracias por todo, Cruz Azul. Ya puedes descansar. Chicos, lo he conseguido. Club Santos Laguna. Payaso. Payaso. Es que decía, ¿quién fue el estúpido que perdió contra Cruz Azul? Fue bastante repetitivo y predecible durante muchos años y aún así ahí va el mejor meme del fútbol mexicano. Los del Cruz Azul ahorita. Gana el Cruz Azul y es campeón, su afición. Y esta rosa. Está bueno. Mira nomás. ¿Qué haces aquí? Y dijiste que me ibas conmigo cuando el Cruz Azul fuera campeón. Eso está muy bonito. ¿Qué se sentirá? Perder una final. ¿Cómo se celebra un campón? Está bonito. Es el chupón. Es el tío del chupón. Ajá. Ahí está. Perdí una final contra el Cruz Azul. Eso me dio mucha risa. Ay, guau. ¿Cristiano Ronaldo? Sí. La afición del 97 celebrando un nuevo campeonato. Papachito. Pasamos ese tipo al ángel. Pasamos ese hemáforo azul. Sí, señor. ¿Qué? Calle, sí, señor. Muy bien.